Tocando según el feeling que sienta, porque ya va más por feeling que no por querés jugarlo. Digo, hoy me apetece un skilling y digo, pues me lo ha jugado. El punk también es un juego que me quiero copillar, es el más barato, más años. En un futuro no quiero pillar una consola. Seguramente me voy a pillar la nueva de Super Nintendo. Esto es boss, creo. Si, es boss eso. ¿Qué es eso? Domestícalo, Paco. Domestícalo. Ahora no puedo. Que cambia la movida. No llevas ni... Venga, hombre. Este sistema fuera. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Adivina quién va a coger tu oro. Vaya, vaya. 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 Ve a que te mueras hijo de perra. Un segundo Tu dinero en el suelo Necesito chapa Hace falta una chapa No hay enemigos No va por calidad de enemigos Sino por cantidad Mira, aquí igual No pillo por la bomba Venga, no te creo No llega a poco Mira cómo se ha escribido ¿Viste? Mira cómo se ha matado a un boss sin ti ¿Viste, Paco? ¿Cómo se coge dinero sin ti? ¿Viste, Paco? Triunfante Puto, cabrón mexicano Me coge dinero Me lo guardaba O para escapar del bicho O para coger dinero Opa Opa Mira, mira, mira Sin el Paco, pero Y... Aún días cuantas movidas ¿Viste, Paco? Por lo menos No. Bueno Bueno